El día que yo te vea muerto, ese día, tú no vas a tener nada de qué preocuparte. Ella está detenida. Yo creo que te he demostrado que las cosas han cambiado aquí. Qué hermosa eres. ¡Pasa atrás! Solo que te quería ver porque necesito de tus famosos consejos. Mira, ¿y cómo se llama la dama? Candelaria Benavente. Es mi placer. Yo lo pensé bien. Nadie va a poder ser feliz conmigo, Porfirio. Tengo un trabajito para ti. Es acerca de Porfirio Rubidoso. Los gringos están sospechando de él. Yo sé para qué sigo, mamá. Para ser el hijo de Trujillo. El único que puede ser presidente aquí soy yo. ¡Deneralísimo! ¡Y con la puta! ¡Ruís! Porfirio Rubidoso. Porfirio Rubidoso. Porfirio Rubidoso. Gracias por ver el video